Mi nombre es Ralph el Demoledor ¡Voy a demolerlo! Llevo 30 años haciendo esto ¡Puedo repararlo! Es difícil amar tu trabajo Cuando parece que nadie te aprecia por hacerlo Solo eres el villano que destruye el edificio Estoy bien, estoy bien Si soy honesto conmigo mismo Le va mejor al bueno, ¿no es así? Ralph, eres malo Pero no significa que seas malo ¿Sí? Ya no estoy dispuesto a ser el villano Ralph abandonó su juego Bienvenidos a la estación central de juegos ¡Villano a la vista! Todo cambiará, ahora ¿Dónde está Ralph? Lo siento, Q-Bert, soy yo, Ralph ¿Y hoy, ¿no lo leí? Ralph está en Heroes, Dirty El miedo es para el cobarde, señoritas Si son unos bebés que mojan sus pantalones No me interesa enterarme Hola, amigo No eres de por aquí, ¿cierto? ¿Sugar Rush? ¿Saltas entre juegos? ¡Ey! ¡Ajá! ¿No le harías daño a alguien con anteojos? ¡Ajá! Le hiciste daño con los anteojos Es muy hábil Estamos perdidos sin Ralph ¡Van a desenchufarnos! ¿Qué es eso? Una medalla La gané en Heroes, Dirty No es lo que estás pensando Apuesto a que todos huelen raro como tú y tú, Tutti Frutti Nadie cambia lo que es No te metas con el programa, Ralph Todos dicen que fui una equivocación ¿Lista para esto? No voy a dejarte aquí sola Terminemos recitando la afirmación del villano Soy malo Y eso es bueno Yo jamás seré bueno No, no, no Y eso no es malo Ahora regreso No quiero ser nadie más Y soy feliz ¡Hola! ¿Por qué reparo todo lo que toco? Ahora hagan que mamá esté orgullosa ¡Amo a mi mamá! ¡Qué suerte la policía! ¡Quieto ahí! ¡Au! ¡Toma eso! ¿Qué están haciendo? Un juego a la vez, Ralph